31.1 en la provincia de Río Negro, la Patagonia Argentina. ¿Por qué te decía que hoy es un día especial? Porque hoy 10 de julio es el cumpleaños de mi primer nieto y me voy a tomar el atrevimiento de dedicarle a él este programa. Con mi primer nieto me unen más allá del tema familiar me unen cosas muy fuertes, muy interesantes que las comparto con vos porque digamos que nuestro programa tiene mucho de coroqueal mucho de experiencias de vida cuando nos juntamos con Ivo, con Claudio a charlar vemos los distintos enfoques a través del tiempo las distintas generaciones que estamos nosotros al cual pertenecemos pero te decía que con mi nieto mayor, Rafael me unen cosas muy fuertes que por ahí a vos te puede interesar primero porque fue el primer nieto tengo dos segundo porque fui parte de todo el proceso del embarazo de Maylen, mi hija mis años en el Ministerio de Salud Pública como director de salud yo sin ser médico vinculado más que nada al área de la ecología social y de la psicología social me permitió aprender muchas cosas de mis compañeros de trabajo y entre ellos aspectos de la nutrición entonces, mientras duró el embarazo de Maylen yo procuré contribuir fundamentalmente, más allá de la contención con su alimentación una alimentación natural tratando de balancear los distintos alimentos evitando que pasara de peso Maylen mide 1.50 realmente, 1.50 y llegamos al día del parto donde había pasado la gimnasia preparto con una kinesióloga no había aumentado demasiado de peso producto de una alimentación sana y me acuerdo que en determinado momento veo que Maylen agarra el teléfono y llama por... llama, ¿no? dice, llama la kinesióloga y dice, vos sabés que me está saliendo como un líquido y del otro lado me imagino dice, Maylen dice, estás rompiendo el moco que te protege, ¿no? y yo escucho rajando al hospital al Heller y en el Heller dice, bueno, sí, está con una dilatación no me acuerdo tres, cuatro así que le dijeron bueno, empieza a caminar un poco tome líquido cuando vengan las contracciones le pasamos a la sala así que nos caminamos con su pareja nos caminamos un montón de tiempo ahí los pasillos solitarios cercanos la guardia del Heller está muy parecida a la sala de maternidad caminando con Maylen hasta que comenzaban las contracciones la hacen pasar me llaman y entonces, bueno yo me acordaba ¿no? esto de la respiración tratar de controlar para que no sufriera tanto con las contracciones no pasó mucho tiempo y hubo que pasarla a la sala de partos como yo había pertenecido al sistema de salud me conocían me permitieron por ahí hacer un seguimiento y ella fue la que decidió que entrara yo y no su pareja al parto así que lo recibimos al Rafa que midió como medio metro y tres kilos y pico y casi se nos cae porque hubo una tan buena preparación pre-parto que con el primer pujo lo escupió una vez que se limpió un poco lo llevamos a la sala de al lado demoró casi 20 minutos en despedir la placenta era muy grande la placenta pero yo hice una picardía recordando algunas cosas que se hacen con los animales cuando quedan perdidos en el campo así que en la sala contigua a la sala de parto mientras la enfermera preparaba yo lo agarro al Rafa me abro la parte me subo la parte del ambo quirúrgico y lo pongo pegado a mí para que me huela será por eso que tenemos un vínculo tan importante con el Rafa y después bueno yo mismo se lo llevé a May de nuevo a la sala así que imagínense que hay todo un vínculo muy muy especial con mi nieto Rafael y por ahí era bueno compartir esto esta intimidad pero bueno cuando uno hace estas cosas les gusta comentarlas así que reitero entonces mi mi derecho a dedicarle este programa a mi nieto Rafael que hoy cumpleaños le re por cinco días la apuesta había apostado sabés había apostado con todo el mundo que iban a ser el mismo día del cumpleaños de mi hija le re por cinco días Maylen los cumplió el cinco y el Rafa ahora el diez bueno quiero como siempre agradecer a Amy Torres y a Patricio Sandoval ellos tienen un consultorio psicológico en Chipoleti y cinco saltos tienen atención a niños a adolescentes atienden en forma particular y también con obra social por si te interesa hacer alguna consulta o pedir algún turno los teléfonos son 299 55 11 087 y 299 629 0 55 5 te decía que hoy hoy va a ser un programa provocador me fascina ser provocador me encanta porque voy a tratar de referirme a esta fiebre de patriotismo las banderas en los autos en las casas todo el mundo en el Mascherano es el Che Romero es el héroe yo miraba y escuchaba esto digo a ver esta historia ya la viví yo me acuerdo el 78 salvando por supuesto las diferencias todo el mundo primero cantando y después en la plaza estaba Gattieri perdón estaba Videla y después lo sacaron carpiendo de la plaza este exitismo mientras estaba el mundial desaparecía la mayor cantidad de de ciudadanos de conciudadanos en la época del proceso salvando como decía las distancias esta historia del cholulismo o del patrioterismo tan liviano merece que hoy yo lo cuestione porque lo que está del otro lado al cuestionamiento es la droga es la alienación es lo que como hablamos permanentemente con Alfredo Grande la cultura represora entonces el cholulismo el patrioterismo la banderita rápida ahí en el auto o poner hoy somos todos argentinos estamos todos unidos eso es muy livianito muy fugaz esa es la droga la realidad es otra al menos tengo esa mirada afuera de que me pueda tildar de amargado resentido el fútbol me gusta pero no me gustan las masas en esto por ahí me siento más solidario con Freud analizando las cuestiones de las masas las conductas que adoptan las masas únicamente en masa porque en forma particular no actúan de ese modo y la masa adquiere un modo de actuar que vos no lo haces no ves a las personas cuando actúan en forma solitaria de hecho las patotas son masas las patotas que se encargan de agarrar a una chica a violarla las patotas que entran en determinado lugar para dañarte las patotas que se escudan en una hinchada de fútbol entonces hoy voy a cuestionar eso voy a cuestionarte si vos tenés banderitas si vos te sentís muy argentino te voy a cuestionar eso desde un lugar crítico y si vos me querés comentar algo hacérmelo decir que yo voy a hablar por vos ya que no tenés micrófono pero cuestioname con razonamientos cuestioname con argumentos válidos así que hoy vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando con este exitismo transitorio que va a durar hasta el lunes ojo que esto termina o el mismo domingo o el mismo lunes estamos en el grito del silencio vamos a la música y enseguida venimos con el argumento central de este programa en el día de el cumpleaños de mi nieto Rafael ya venimos una salida en el cielo adentro llueve y parece que nunca va a parar que se siente que se siente que se siente bueno como se puso de moda esa canción indudablemente el ingenio argentino es en eso desde que lo atamos con alambre y otras cosas más nuestro ingenio es algo valorado en todo el mundo lástima que no siempre para cosas positivas pero bueno esta canción que ha emblematizado un poco a la hinchada argentina tomada de creo que de Creedence ¿no? de un tema de Creedence Creedence Criwot Revival bueno habías nacido a lo mejor cuando llega Dijoke ahora si dice Dijí perdón cuando llega Dijoke con esto que había solamente dos bandejas y un potenciómetro nada más y había que poner el oído al lado del disco para escuchar porque no teníamos toda la paratología que hay ahora bueno hacíamos bailar con Creedence pero ¿por qué le pedía a nuestro comandante tecnológico Ivo Colucci que ponga de fondo un poco para traer porque imagino que estarás cansado de escucharlo porque voy a escribir por eso no quiero no quiero cometer el error por ahí de decir algo fuera de de lugar escribir estuve escribiendo algo respecto a esto que está ocurriendo y lo quiero compartir desde un lugar de mi absoluta honestidad intentando que al comentarlo que al que al vos escucharlo podamos pensar juntos y tratar de despojarnos de los juicios apriorísticos que nos siempre nos envuelven descalificamos por quien lo dice como lo dice o esa palabra esa frase no matamos al mensajero y no no vamos al fondo también habría que pensar por qué no vamos al fondo de las cosas vos sabías que las cosas no son como vos crees hay otro país en otra dimensión paralela como dirían algunos místicos metachantas eso no tiene nada que ver con la física cuántica del cual no está en discusión como diría el capitán Kirk de la nave espacial Enterprise al señor Spock un país que está anestesiado en estado de hibernación aunque no lo veas que estuvo activo y visible para muchas generaciones un país que anhelo volver a respirar y sentir y esa es mi esperanza y ojalá también la tuya no quiero morir sin ver aunque sea diez minutos en mi último aliento ese país que no tenía nada de especial ojo o a lo mejor era tan especial que uno se acostumbró a no darse cuenta de todo lo que teníamos y como suele suceder lloramos sobre la leche derramada lloramos las cosas cuando las perdemos sé que para los que tienen 20 o 30 años les parecerá raro pero hubo un tiempo que no te mataban para quitarte un celular o un par de zapatillas primero porque no había celulares y segundo porque las zapatillas eran comunes a todos no como ahora que se pelean por la marca antes era flecha y pampero se terminó con eso jugábamos al básquet después estaban los botines a cachispas para jugar al fútbol y nada más no había una competencia para ver quién tenía la mejor marca la pobreza claro que existía pero no era esta pobreza de humillación y exclusión sin códigos con conciencias vendidas al poder y aunque suene extraño a la universidad iba a los hijos de los obreros de las modistas y los peones de las chacras mandaban a sus hijos a la universidad esa frase mi hijo el doctor eso era existía no era un verso ahora yo estaba viendo y me llamó mucho la atención esto de que somos compañeros que es más importante decía decía me acuerdo el che planteaba que no importaba si vos que te conocieras o no te conocieras si vos tenías un dolor o tenés un dolor que es semejante al de los demás ya era como un compañerismo antes también en el boriche se bailaba lento ¿sabías vos que se bailaba lento? y no veíamos la hora de apretar a la piba lo que ahora vos la llamás la chabona creo que se llama chabona la chabona creo que se dice y después acompañábamos a esa chica hasta la casa caminando porque la mayoría no teníamos auto a esa edad cuadras y cuadras las que fuesen necesarias porque a lo mejor esa piba al sábado siguiente del encuentro el boriche iba a ser el amor de tu vida los amigos tenían nombres o apodos el gordo gordo flaco flaco pero boludo o boluda no era un término para denominar a quien queríamos el nombre de las personas es algo fundante trascendental la carga emocional que le pusieron sea tu madre o tu padre configuró un ícono que te diferencia del resto aunque el resto lleve tu mismo nombre aunque el resto lleve tu mismo nombre pero la carga que le dieron tu vieja o tu viejo con ese nombre a vos es un ícono tu nombre es parte fundante de tu personalidad y de tu identidad negar tu nombre creyendo que sos parte de la tribu o el común denominador te transforma en algo vulgar común y cuando te parieron no creo que tu madre haya pensado que ibas a ser algo intrascendente y para colmo de males no solo no te haces llamar por tu nombre sino que dejas que te digan boluda boludo sin pensar que ese término tomado tan livianmente significa no solo que sos algo común chiquito sin trascendencia sino que rosa lo tarado casi una dificultad intelectual cuando no te llaman por tu nombre y te dicen así bolú te están diciendo tarado a vos te parecerá que es común a todo el mundo bueno te están diciendo tarado todo el mundo Gracias.